En el siguiente video voy a mostrarte cómo podemos organizar Trello para trabajar nuestros proyectos. Es una forma simple, así que voy a ir paso a paso y te voy a llevar para que puedas entender cómo manejarlo y también para no complicarnos mucho la vida. Trello es una herramienta excelente de manejo de proyectos específicamente para las personas que están comenzando en este mundo digital o que te gusta el sistema Canva, porque Trello está creado en el sistema Canva, que es en el que podemos ver las cosas en un board, en un tablero, y ahí tenemos listas con tarjetas y que movemos esas tarjetas en diferentes listas. De eso se trata Trello. Entonces, una vez que ya entendemos esta herramienta, si tú estás usando Trello, pues te voy a enseñar cómo puedes organizarlo mejor. Y si no lo has usado aún y lo quieres probar, también lo puedes probar gratis y te puede ayudar a comenzar a crear esa disciplina y esos hábitos de cuando queremos estar enfocados y terminar un proyecto y unas tareas. Así que vamos ya al tutorial. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y darle like a este video porque de esa forma es como tú me apoyas a que YouTube siga recomendando el video a más personas. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, también te doy las gracias por estar aquí viendo nuevamente otro video. No olvides dejar un comentario en la cajita de comentarios sobre de dónde te conectas, si te ha gustado este video, si fue más simple para ti, cómo utilizar esta herramienta de Trello y cómo organizarte para trabajar un proyecto. Y si la usas de otra manera, cuéntanos un poco de eso. Me encanta ir a esa conversación contigo. El primer paso en Trello es crear tu workspace. Es el área donde vas a colocar todos estos tableros que tú vas a utilizar. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un workspace. Vamos a Trello, la parte de arriba dice crear, create y seleccionamos crear un workspace. Recuerda que el workspace es una área donde vamos a poner dentro varios tableros. Versión gratis podemos llevar hasta 10 tableros. Entonces la idea de esto es para que esté mucho más organizado. Yo la voy a llamar a este workspace tutorial porque estos son los tutoriales míos, pero tú le vas a llamar como tú le quieras llamar. El workspace de tu empresa, el nombre de tu empresa, el workspace personal, el workspace de proyectos, como tú le quieras llamar. Entonces una vez que hagas esto, luego te pregunta cuál es el tipo. Yo le pongo lo que es de un negocio pequeño y lo voy a dejar así, ¿ok? No voy a hacer nada más por ahora. Dice que si quieres invitar personas a lo que va a ser esta área de trabajo y te permite invitar hasta 9 personas, ¿ok? Entonces por ahora voy a decir que luego, porque yo no voy a invitar en este momento a nadie, lo que quiero es que me creen este workspace. Está creado desde cero, no hay nada más. Ahora lo próximo, ahora lo próximo es crear este tablero donde vamos a trabajar, que es el que quiero enseñarte hoy. Vamos ahora a donde dice aquí, Create New Board, y vamos a seleccionar y te dice que puedes escribir el nombre a este board. Yo le voy a llamar Tablero de Proyectos. Se queda aquí, le puedes poner un background de los que están aquí como base y le decimos crear. Ahora para que entiendes un poquito esto de Trello, si ves que aquí dice New Board y dice Proyectos, si seguimos creando, como dije, puedes crear hasta 10 boards, te van a aparecer aquí y es mucho más fácil para tú trabajar dentro de ese tema en específico, ¿ok? Bien, así que vamos entonces a comenzar a organizar nuestro tablero de Trello. Voy a darle este dibujito que está aquí, dice que el app slider, que lo que va a hacer es que va a esconder el slider para que se vea completa la pantalla solamente nuestro tablero de Trello. Ok, el próximo paso ahora sería decir cuáles son los nombres de nuestras listas dentro del tablero de Trello, ¿ok? La primera lista que te voy a sugerir siempre que estés trabajando es la lista de recursos que explique de qué se trata el tablero y que dónde están todas las cosas que tú tienes que ir siempre, ¿ok? Porque si no, entonces tendrías que estar saliéndote de Trello para buscar ese contenido en otro lugar. Entonces, todas las cosas que sean de referencia las vamos a colocar aquí, en esta lista. Por eso, esta lista yo le llamo la lista de referencias. Voy a colocar este y le damos Add List. Y hemos creado nuestra primera lista. ¿Qué información debería tener esta lista? Lo primero que yo creo en esta lista es, como yo les digo, ¿de qué se trata este tablero? Entonces, eso así mismo se va a llamar. Y va a explicar de qué se trata, porque lo más seguro, dentro de nuestro Workspace vas a crear varios tableros. Quizás comiences a tener un equipo, vas a tener personas trabajando contigo y luego van a decir, pero ¿para qué era este tablero específico? ¿Cuál es la diferencia de este tablero con el otro? Pues ese es el detalle. Se coloca ahí ese detalle, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos esa primera parte. Algo que me encanta hacer aquí y quiero enseñarte es que como esto es bien específico porque va a ser como que la instrucción del tablero, ahí yo también dejo hasta videos donde enseño cómo se utiliza el tablero, cómo vamos a trabajarlo, si tengo automatizaciones y todo eso, ¿ok? Ahora mismo no vamos a escribir todo eso, pero sí voy a explicarte algo muy importante, que es el Cover. Me gusta coger un color y marcarlo en completo para que de esta forma esto quede como en Bold y que se pueda ver, ¿ok? Entonces, este tablero se trata de, y ahí es donde la baja, o podemos poner este tablero, instrucciones del tablero, como tú le quieras llamar, pero es siempre esa base donde vamos para poder entender todo el tablero. El próximo paso que hago siempre es donde están todas las referencias. Aquí voy a poner links de referencias. ¿De qué se trata esto? Es que aquí vamos a colocar todos los links que necesitamos para este proyecto o para estos proyectos que vamos a trabajar. Algo que te voy a recomendar, siempre esto se lo digo a todos mis estudiantes, y es que ni Trello, ni Notion, todas estas herramientas, son herramientas de apoyo para tu proyecto, pero los contenidos principales siempre tenlos en un lugar donde tú tengas ese backup. Y yo tengo todo en Google Drive o Dropbox, ¿ok? Entonces, aquí serían los enlaces de Dropbox, o del Google Drive de estos proyectos para así cuando lo necesitamos de referencia como el kit de marca. Pues vamos ahí, lo tocamos y te va a llevar a el Dropbox donde yo tengo todo mi kit de marca o el kit de marca de ese cliente que vas a trabajar o de ese proyecto que vas a hacer. Y simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí este signo de link y colocas el link del Dropbox o del Drive. ¿Ok? Y ahí pues vamos a poner todas las referencias. Ahora aquí sí también me gusta colocar cover, pero lo coloco de otra forma. Se va a ir también en anaranjadito, pero esta vez solamente lo quiero de esta forma, que es arriba nada más, ¿ok? Y lo vas a ver de esta forma. ¿Lo ven? Y lo último que hago aquí es las etiquetas. Y es que nosotros tenemos esta área que se llama labels, que son etiquetas dentro de Trello. Y lo más seguro tú las vas a utilizar para identificar los procesos y las cosas que están pasando. Esto es muy personal, de acuerdo a tus necesidades, pero tú vas a escribir y crear todas las que tú necesites, ¿ok? Yo voy a crear en este momento. Entonces aquí nosotros vamos a crear todos los labels que tú quieras. Puedes coger los colores que tú quieras para esto, ¿ok? Entonces yo voy a hacer tres nada más por ahora. Voy a colocar este verde y voy a poner aquí prioridad y está creado. Voy a crear otro más que se va a llamar cliente y voy a crear uno último que se va a llamar, pero básicamente tú creas lo que tú quieras de acuerdo a tu negocio, ¿ok? Y añades todos los labels aquí. Ahora, el punto está que cuando tú estás trabajando tú te acuerdas cuál es el label que tú necesitas crear o debes colocar en eso que estás haciendo. Si te fijas, se ve de esta manera y no puedes saber para qué son esos colores. Pues simplemente con tocarlo te va a permitir leer las palabras que acabamos de escribir, ¿ok? Yo los dejo de esta manera para que así entonces yo pueda ver y ya recordar que si quiero ver que eso es una prioridad, voy a escoger el que dice prioridad. Y si quiero saber que eso tiene que ver con tema de cliente, marco el amarillo y si es urgente, marco el rojito. ¿Bien? Hasta ahí estamos bien. Si te fijas, esto tiene que ver más con esta área de instrucciones de nuestro tablero. Una vez que tú hayas terminado de crear esta lista de referencias e instrucciones de tu tablero, vamos a poner aquí también lista de referencias e instrucciones y referencias. Creo que está más simple así. Ya hicimos nuestra primer lista y esta lista no se usa, o sea, no vamos a moverla, simplemente siempre está ahí con estas instrucciones. Ahora vamos a lo que es nuestro trabajo de día a día. Y lo primero que yo voy a hacer aquí es crear una lista de brainstorm o lluvia de ideas. Es importante que tú tengas siempre un lugar que sea ese lugar como safe, seguro para ti, para soltar todo lo que está en tu cerebro. Recuerda que es importante vaciárselo. Así que todo lo que tenga que ver con este tema específico lo vaciamos ahí y ya luego lo convertimos si se convierte en proyectos y si hacemos otra cosa más. Y ahí te recomendaría que tomes un día a la semana que es el día de planificación y puedes trabajar un método como el método de Metrix que te permite analizar haciendo la tabla de los cuatro cuadrantes si eso que tienes allí si es importante, no es importante, es urgente, todas estas cositas y eso te va a ayudar a ti a saber si las empiezas a trabajar o simplemente se quedan como ideas para el futuro. Y aquí vamos a colocar en esta otra lista que vamos a crear la de to do o tareas a trabajar. La próxima que voy a crear es la de progreso, la de espera, la de ayuda, déjame te explicar para qué es. Si te ha gustado este contenido de Tredo y quieres aprender más sobre cómo puedes crear todo tu sistema, tu segundo cerebro dentro de esta herramienta, te invito a que adquieras mi curso Vive Más y Trabaja Menos donde te enseño a cómo organizarte, a tener una estrategia mucho más simple de cómo poder vaciar nuestro cerebro y empezar a ver las cosas hechas pero de una forma simple y en este mismo programa también te enseño a usar la herramienta Tredo y tienes tutoriales desde la A hasta la Z de cómo utilizar esta herramienta. Así que te invito a que lo adquieras, te dejo el enlace en la cajita de descripción y también lo estás viendo aquí en pantalla. La lluvia de ideas, te voy a explicar ahora cómo se trabaja, la de trabajar, la de progreso, la de espera, la de ayuda y la de terminado. Si te fijas, esto se puede ver en una pantalla completa y quizás tiene una pantalla pequeña y esto se va a ver siempre. Ya te expliqué lo que era la lluvia de ideas que es donde tú vas a soltar todas tus ideas pero no quiere decir que sea en algún proyecto ni que sea tampoco todavía una tarea para trabajar. Una vez que eso que tú has leído esa idea en tu lluvia de ideas tú digas ahora yo quiero convertirte en un proyecto pues entonces vamos a moverlo a trabajar. Así que vamos a ponerle aquí llamarle el proyecto de la web porque proyectos tú puedes crear muchos esto solamente es un ejemplo y una vez que esté en trabajar quiere decir que ya esto es algo que tú vas a empezar a trabajar. Entonces es todo lo que tú coloques en esta lista son las cosas que tú estás trabajando en este momento y que estás concentrándote ¿ok? Te estás enfocando. Bien. ¿Qué ocurre? Que lo más seguro tú tienes que ya decir voy a decir voy a trabajar entonces en las tareas de creación de web. Entonces esas tareas las vas a mover aquí en progreso y ¿qué ocurre? Que a veces o tú estarías en espera porque no puedes hacer algo porque te falta algo. Vamos a un ejemplo no has comprado el hosting y por eso no puedes crear todavía la web o entonces tienes que colocar la tarea en espera y la mueves mueves la tarea a espera porque te falta algo ¿ok? Y ya luego la vuelves a pasarla en progreso una vez que ya estés otra vez trabajándola. ¿Y qué pasa? Este de ayuda de ayuda es cuando trabajamos en equipo muchas veces nuestro equipo se puede quedar en una área donde dice no sé qué hacer necesito ayuda no entiendo correctamente tus instrucciones o no me sale lo que me estás pidiendo que cree o trabaje en esa tarea y cuando lo coloque en ayuda podemos hacer una automatización que envíe un correo electrónico o un aviso a la persona que maneja este proyecto para que de esa forma esa persona ayude inmediatamente a esa persona y no se quede estancada porque a veces en esta parte de la ayuda si no lo sabemos cómo nos vamos a ayudar no podemos asumir tenemos que estar claros quién necesita ayuda esta casi no se usa pero siempre es bueno tenerlo específicamente cuando tenemos equipo ok en terminado pues por supuesto una vez que hemos terminado ese proyecto lo pasamos ya a terminado y lo archivamos y de esa forma es como nosotros vamos a trabajar una un tablero de proyectos dentro de Trello es una forma simple pero a la misma vez muy visual y es fácil de trabajar que es lo que estoy buscando que quiero que sea fácil para ti para que seas consistente y disciplinada a la hora de enfocarte en ese hábito y de esta forma ya vas a poder trabajar tus proyectos y tus tareas dentro de Trello listo espero que este video sea de mucho valor para ti y que te ayude a entender mejor cómo utilizar esta herramienta de Trello para organizarte específicamente en los proyectos y dependiendo el día que estés viendo este video ya existirá este otro video que es sobre cómo nosotros podemos tener una lista de tareas dentro de un proyecto y convertirlas en tarjetas que son cards para poder trabajarlas cada una es individual y cuando se trabajen se nos marque como completada en nuestro proyecto pero si te interesa eso te invito a que veas el video si ya está en nuestro canal te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción el comentario que está pin debajo de este video y si todavía no ha salido pues estás pendiente la próxima vez que saco un video porque lo más seguro ahí va a estar saliendo este video no ha salido no ha salido ¡Suscríbete!